¿Quieres saber cuál es uno de los negocios más lucrativos en el futuro? Y cuando te digo del futuro, te hablo de 2, 3, 5 años. ¿Quieres saber qué hueco hemos encontrado en el mercado automotriz que tú piensas que estás saturado? Hemos encontrado un hueco para ti, para que sepas cuál será uno de los negocios más lucrativos en el área del automóvil a futuro. Así que esto te lo voy a contar todo en este video. Entonces, ¿cuál es Antonio? El reciclaje de las baterías de los automóviles eléctricos. Ese es el hueco que hemos encontrado y quiero decirte hoy cómo es toda la estructura para poder armar tu recicladora y a futuro que puedes ver en este negocio. Así que, sin más que agregar, yo soy Antonio Ramírez y esto es Neumáticos, Reciclaje y Negocios. Vamos al video. ¡Suscríbete! Anteriormente, pensar en un auto eléctrico era una fantasía, algo imposible de lograr. Hasta que llegó Tesla, se puso los pantalones, sí señores, y demostró que esto sí era posible. Un auto 100% eléctrico y que funcionaba en su totalidad. Incluso, hasta se maneja solo el cacharro este. De ahí continuaron los chinos y dieron rienda suelta a la imaginación. Y han creado modelos de automóviles súper increíbles. Marcas como BYD, Omodo, Mio, Neta, entre otras, son las que con esos modelos los chinos se han adueñado de toda Europa. Sí señores, España es uno de los países europeos que más vehículos chinos comercializa. El juego le sigue Holanda, pero el mercado holandés lo controla Tesla. El mercado danés lo controla Tesla. Y aquí el mercado alemán lo está controlando Tesla. Estuvieron entrando muchos vehículos chinos, pero incluso Tesla está fabricando una Gigafactory aquí en Alemania. Pero ya eso es tema para otro video. En este video les quiero hablar del dinero, de lo que a ustedes les gusta. De los negocios, de cómo puedo hacer negocio, cómo puedo aprovecharme con la nueva tendencia de los automóviles eléctricos. Cómo puedo buscar un hueco para yo introducirme en el mercado. No te voy a decir en este video exactamente cómo funciona el reciclaje, sino que lo voy a hacer en diferentes videos para que me pueda dar el tiempo. En este video solo quiero informarte cuáles son los materiales que componen esta batería y por qué es tan caro y por qué es tan importante hacer el reciclaje de este tan anhelado producto como lo son las baterías de los automóviles eléctricos. Para saber lo valioso que son los materiales provenientes de estas baterías, vamos directamente a saber cuáles son los componentes. Es decir, vamos a ver realmente de qué están fabricadas. Una batería Tesla, por ejemplo, está fabricada por iones de litio y está compuesta de materiales muy caros como lo son el cobalto. El cobalto, sí, es una de las materias primas más necesitadas en la fabricación de las baterías de los autos eléctricos. Y por si no lo sabía, tiene precios en el mercado exorbitantes. Aquí tenemos que el cobalto a la fecha actual, enero del 2024, cuesta unos 29 mil dólares la tonelada. Pero no tanto eso. El cobalto llegó a costar en el 2018 98 mil dólares la tonelada. Señores, ustedes se pueden imaginar cuánto cuesta fabricar una batería. Y por ende, el reciclaje para la extracción de esos productos y poder ser nuevamente reutilizado, es un hueco en el mercado. Que en unos 10, 5 años, el que tenga su recicladora seguro que va a estar nadando en billetes. Seguimos. Otro de los productos derivados es el níquel. Vamos a ver el níquel en el mercado actual, enero del 2024, tiene un precio de 16 mil dólares la tonelada. Eso no lo digo yo, que muchas veces dicen en el video. Antonio, eso no son precios reales. Eso no lo digo yo, mírenlo aquí, directamente desde la página Economy. Aquí no hay equivocación. Y llegó a costar en el 2022 la cantidad de 32 mil dólares la tonelada. Ese es el significado tan grande. Mucho dinero que tiene el reciclaje de los neumáticos, perdón, el reciclaje de las baterías de los autos eléctricos. Sigamos. Que tenemos nuestros apuntes por acá. El aluminio. El aluminio es más que conocido para ustedes. Ustedes saben ya lo que conocen el canal. He hablado del aluminio y saben que es un producto sumamente caro y sumamente necesario. Así que también la batería tiene aluminio que en el precio actual, enero 2024, en el mercado tiene un precio de 2.200 dólares aproximadamente, más o menos, como pueden ver acá, la tonelada. Y que estuvo en el 2022. Estoy haciendo una comparativa para que ustedes vean que los mercados suben, bajan, bajan, suben. Pero el que tiene una recicladora siempre va beneficiado ya que trabaja con los restos de basura. Así que para el 2022 tuvo un precio de 3.400 dólares en el mercado. Estos precios están en dólares. Seguimos. Estos son los materiales principales en el momento. Los más demandados de las baterías de los automóviles eléctricos. En lo que a Tesla se refiere. Estamos hablando de Tesla debido a que es el primero. Debido a que es el primero. El campeón en el mercado actual de los automóviles eléctricos. Según Tesla, en su mismo estudio, que le estaré leyendo aquí directamente, según Tesla dice que sus baterías pueden ser recicladas en un 92%, señores. Quiere decir que todos esos materiales caros, usted tiene un 92% de seguridad de recuperación para poder introducir esa minería nuevamente al mercado. Entonces vamos a leer el reportaje o vamos a leer el informe en donde Tesla asegura que tiene una tasa de reciclaje de su batería del 92%. Vamos a ello. Como ustedes pueden ver aquí, dice Tesla confirma que tiene capacidad para recuperar aproximadamente el 92% de los materiales de las baterías. Tesla también hizo hincapié en el hecho de que productos como las baterías de los coches eléctricos y las soluciones de almacenamiento de energía van camino de ser más limpios con el tiempo. Esto significa que a medida que los productos y servicios de Tesla sean más limpios, la diferencia entre la empresa y sus competidores no hará más que aumentar. Como yo le acababa de decir ahora mismo, la competencia con Tesla no lleva chance porque va 10.000 años luz adelante. Cuando la competencia quiere inventar un nuevo método de hacer batería, ya Tesla lo está haciendo. Cuando la competencia quiere conseguir un contrato con cualquier minera, ya Tesla lo ha hecho. Tesla va a la cabeza de la elitrificación mundial. Recuerden que Tesla no solo trabaja con baterías de automóviles, Tesla trabaja con paneles solares y con todo lo que tenga que ver con electricidad. Por eso es que tienes que poner el ojo y saber que el reciclaje de las baterías en el futuro han sido y seguirán siendo una buena fuente de ingreso para nuevos proyectos. Para ello, Tesla invirtió mucho presupuesto en crear un ecosistema interno para fabricar las baterías que lleguen a los centros de servicios de Tesla. La empresa norteamericana ha declarado que lleva años trabajando con empresas de reciclaje de baterías de terceros para garantizar que sus baterías no acaben en un vertedero. Vuelvo aquí con ustedes, como ya le había comentado, Tesla está siempre abriendo las puertas a nuevas negociaciones y como es una empresa tan grande dedicada principalmente a la fabricación, ha estado siempre en contacto y en negociaciones con personas externas, con terceros, con empresas que quieran implementar el reciclaje de las baterías, ya sea que se le devuelvan a su planta, que ellos ya tienen una recicladora funcionando o que usted recicle directamente las baterías de Tesla y pueda venderles a ello mismo el producto que usted adquiera por el reciclaje de esas baterías. Seguimos leyendo el reporte. Este proceso acerca un poco más a cerrar el ciclo de generación de materiales, permitiendo la transferencia de materias primas directamente de sus níquel. Ok, aquí tiene un pequeño problemita. Lo que me parece que dice que el níquel y el cobalto será transferido del reciclaje de las baterías nuevamente a las nuevas baterías para las instalaciones de los autos. Eso es lo que dice acá en esta descripción. La instalación cierra el ciclo de la innovación para el reciclaje de baterías a escala, lo que permite a Tesla mejorar rápidamente los diseños actuales a través de los aprendizajes operativos y realizar pruebas de proceso de los productos de EID. Así que esta fue la fuente, fue Foco Coches Eléctricos, una página española la cual suelo citar muchas veces para informarme. Como ustedes pueden ver, Tesla está abierta a diferentes negociaciones para los que quieran incursionar en el reciclaje. Aquí podemos ver claramente un hueco en el mercado. Prepárate, organizate, aprende. Estamos empezando. Señores, este es un proceso que está actualmente en Europa empezando. Si no estás en Europa y estás en países desarrollados como lo es, ejemplo, en Centroamérica, México, Argentina. Argentina está un poco mal ahora mismo. Pero Chile y países, Brasil, que tienen un buen desenvolvimiento y una buena economía, este a un futuro corto será muy buen negocio. Señores, esta fue la presentación de otro hueco en el mercado en el mundo de los automóviles. Recuerden que esto es solo un video introductivo. Voy a hacer otro video especificando exactamente cómo se hace el reciclaje de las baterías de los automóviles. Esto es un video de introducción para que ustedes vean que en el mercado aún se encuentran huecos de negocios por cubrir. Es lo mismo que pasa con los neumáticos. Por sistema pirolixis se está abarcando el mercado del neumático porque por medio del pirolixis usted puede hacer la reutilización de todos los materiales. Y eso es lo que da la apreciación al producto que pueda ser nuevamente ingresado a la línea de producción. Lo mismo está sucediendo con las baterías de automóviles eléctricos. Todos esos materiales podrán ser reingresados a lo que es la línea de producción de los autos eléctricos. Y por eso serán muy importantes las recicladoras de baterías en el futuro. Ah, recuerden que ustedes siempre tienen que estar queriendo aprender y saber más de todo lo que puedas ingresar a tu negocio. Como te puedas diversificar. Nosotros estamos en la etapa de aprendizaje. Estamos estudiando para en un futuro nosotros poder ingresar una línea de reciclaje de baterías y automóviles eléctrico a nuestra recicladora de neumáticos acá en Alemania. Así que para que ustedes vean que todavía existen huecos empresariales en los cuales usted puede incursionar y ganar y hacer su nombre y crear su imperio en el mercado de los automóviles. Todavía quedan muchas cosas por descubrir. Así que esto fue todo por hoy. Yo soy Antonio Ramírez y esto es Neumáticos, Reciclajes y Negocios. Hasta la próxima.